Hola, soy Paz Calab. Me dedico al coaching, a acompañar a personas a vivir en paz. Lo que hago es acompañar a personas en mi taller online a que tengan las herramientas necesarias para vivir en paz. Las personas piensan muchas veces que sus circunstancias hacen que no se encuentren bien, que se sientan tristes, que tengan miedos, pero realmente una vez que conocen cómo funciona su mente y se alían con ella, se dan cuenta de que hay otras posibilidades. Una vez que te alías con tu mente, entiendes cómo funcionan tus pensamientos, entiendes cómo creas los sentimientos y cómo estás creando tu vida, puedes empezar a cambiar todo eso para hacer de tu vida otra experiencia totalmente distinta. Mi taller online se llama QuieroPaz.com y lo he querido llamar así porque representa muy bien el objetivo del taller. Acompañar a esas personas a conseguir vivir en paz. ¿Vivir en paz qué es? Pues vivir con serenidad, con tranquilidad, vivir a gusto, cada uno con su vida. Entonces, bueno, pues en el taller empezamos poniendo un objetivo y con todas las herramientas que voy dando de mindfulness, de PNL y de coaching, pues vamos avanzando a una vida mucho más tranquila, sobre todo mentalmente. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una mente más tranquila, se representa en todas las áreas de tu vida. Entonces, acompaño a personas a vivir en paz. He llegado a ser formadora online por el deseo de llegar a muchísimas personas. Con la formación presencial llego a un grupo de personas o a una persona cuando hago procesos de coaching individuales, pero mi deseo era que muchísimas personas de habla hispana pudieran conocer estas herramientas que yo enseño para conseguir vivir en paz. Entonces, pensé que la idea de hacer un taller online, mi taller online, QuieroPaz.com, llega a miles de personas y puede llegar a millones de personas de todo el mundo. Y ese deseo, lo que me lleva a querer cumplir ese deseo es que confío plenamente en que si todos vivimos, si cada uno de nosotros vivimos en paz con nosotros mismos, vamos a poder crear un mundo de paz. Y ese es mi deseo realmente. Ese es mi granito de arena para que este mundo sea mejor. Si lo puedo expandir con un taller online que llega a muchísimas personas de todo el mundo, pues mi granito de arena será un poquito más grande. Y bueno, pues al expandirme yo y al expandirse mi taller, se expandirá esa creación de esa paz en el mundo. Yo tenía en mente la idea de hacer un taller online y le estaba dando vueltas, estaba pensando en coger un montor para que me guiara a dar todos los pasos para hacer el taller. Y una amiga me habló de MOL, de Maestros Online. Me gustó mucho la idea, hablé con Abel, él me transmitió una pasión, una energía, un conocimiento, profesionalidad. Me encantó conocer a Abel y no lo dudé. Entonces hice Maestros Online y luego hice BAT, vamos a por todas, que es la mentoría grupal, es el siguiente nivel, digamos, de Maestros Online. Y aquí hemos creado todos nuestro taller online, todos los que estábamos en esta mentoría con muchas ganas y con mucha ilusión, gracias a que Abel y Daniel nos han guiado, nos han enseñado todo lo que necesitamos saber para hacer un buen taller y para ser unos, sobre todo, unos muy buenos maestros online, para transmitir desde el corazón, desde nuestros conocimientos como profesionales, pero para llegar a esas personas en el mundo online, que al principio todos pensábamos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a llegar a esas personas con nuestros temas? Pero se puede llegar, se puede llegar muy bien en cualquier tema teniendo una buena formación como maestro online, y eso es lo que nos ha enseñado Abel y Daniel. Bueno, pues yo estaba acostumbrada a hablar en público y con grupos de personas, pues hasta 50 personas. Y en el momento en que empezamos a lanzar el taller y vi que se inscribían, se han inscrito hasta 5.500 personas en mis conferencias, y ha habido más de 1.000 personas en directo, pues la verdad es que es una gran motivación. A mí no me pone nerviosa el hecho de que haya más personas, sino que me anima y me ilusiona porque realmente mi propósito es llegar a más personas. Con lo cual, si yo veo que hay 5.000, pues es que el entusiasmo es mayor, ¿no? Y igual, si veo que hay dos personas, por esas dos personas lo voy a dar todo, ¿no? Pero muchas veces decimos, ay, que como que hay tanta gente, ¿no? Qué responsabilidad, pero para mí no es una responsabilidad, para mí es un regalo que yo le voy a hacer a esas personas, tanto si son dos como si son 5.000, el regalo que se multiplique es maravilloso, ¿no? Si son más, pues el regalo se multiplica más, con lo cual no tengo ningún problema en dar conferencias online a muchas personas y para mí es una conferencia muy cercana, ¿no? Yo miro a la cámara y estoy viendo ahí a esas personas, somos las que somos y es todo perfecto y ahí hay una, no solamente de mi parte a la de ellos, ¿no? Una transmisión de energía y conocimiento, sino también en el chat, ellos escriben, preguntan, es muy bonito dar conferencias online. A través de lo online se puede llegar a transmitir toda la emoción, toda, toda. Solamente, de verdad, en las videoconferencias, si lo dices desde el corazón, a las personas les llega. Si lo dices de verdad, y esa es la clave, si tú crees en que eso les va a hacer bien, y yo creo, porque además todas las herramientas que yo enseño en mi taller QuieroPaz.com las he aplicado primero conmigo misma, porque yo necesité esas herramientas un tiempo atrás, hace unos años. Entonces, creo tanto, tanto en lo que estoy haciendo que lo aplico a mí misma, lo aplico a mis clientes, lo aplico a mis alumnos y veo que son resultados tan maravillosos que cada vez que hablo de ello realmente es emocionante, ¿no? Y esa emoción es real y eso se nota. Si me preguntara a una persona que hace formación presencial y que le da cosa dar ese salto al online, le diría, le animaría muchísimo. Eso sí, le diría que lo hiciera con unos buenos formadores como son Abel y Daniela Obone, que lo hiciera, que hiciera Amol, que hiciera Abad. Sin duda, marca una diferencia abismal, ¿no? Hacerlo con unos buenos formadores, que se dejara aconsejar y se dejara llevar de la mano por esas personas profesionales y que ese salto es para mejor, es muy emocionante el saber que estás ahí, ¿no? Dando todo tu conocimiento a tantas personas. El mundo online es maravilloso, es cercano, es de corazón, es emocionante. Es impresionante. Diría, sí, anímate a hacerlo porque de verdad que vas a tener una experiencia como profesional muy interesante y personal muy enriquecedora también. Es muy emocionante ver el progreso de los alumnos en el taller porque vas haciendo, vamos semana a semana, módulo tras módulo, y se va anotando en el grupo de Facebook privado, se va anotando en los comentarios de la escuela, van diciendo los alumnos, incluso me dan las gracias a mí por ayudarles y por acompañarles, pero realmente yo no tengo ningún mérito porque yo soy un canal, yo a ellos les acompaño, pero ellos son los que tienen la fuerza y el poder interior. Ellos tienen todas las herramientas, todas las personas tenemos todas las herramientas en nuestro interior para poder disfrutar mucho más de la vida, para poder bajar el nivel de estrés, para mirar la vida de otra manera, con ojos de amor, con serenidad, con tranquilidad, para disfrutar de esta vida que parece que va a ser eterna, ¿no? Entonces cuando un alumno me dice, gracias, me has ayudado, has hecho esto, yo le digo, no, eso lo has hecho tú, eso lo has hecho tú, yo solamente he puesto a tu disposición algo que yo conocía y tú no, pero tú has hecho ese cambio mental, tú tienes el mérito, tú te has hecho ese regalo, así que enhorabuena por haberlo hecho y gracias además por haberlo hecho. De aquí a cinco años me veo haciendo todo esto que estoy haciendo más grande, lo mismo que ya tengo creado, mi taller QuieroPaz.com, es el taller que ya he hecho con todo mi corazón y toda mi pasión y con todo mi esfuerzo para que esté ahí a disposición de todas las personas que quieran hacerlo y me veo con QuieroPaz como un proyecto más grande. Quiero que QuieroPaz no sea solamente un taller online, QuieroPaz va a ser una forma de pensar, una forma de vivir, una filosofía porque me parece interesante y bueno para todos que llegue esta información y que todos estemos unidos en vivir en paz porque realmente será bueno para nosotros, será bueno para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros hijos, para las generaciones que vienen y con unas herramientas tan sencillas que tenemos tan al alcance se pueden conseguir tantas cosas que mi ilusión dentro de cinco años es estar haciendo lo mismo en esta línea con mi proyecto QuieroPaz pero cada vez se unan más personas y que cada vez llega más gente.